Hola, en este vídeo se justifica el papel de los modelos en el aprendizaje de las ciencias, así como su interés para desarrollar enfoques metodológicos de enseñanza que posibiliten la implicación del alumnado en prácticas científicas de aula. A la hora de comprender qué es modelizar, es necesario considerar que aprender modelos no implica sólo apropiarse de los modelos que presenta el profesor, sino que requiere además del desarrollo de un conjunto de destrezas que permitan trabajar con ellos y de una serie de valores acerca de qué es un modelo y qué interés tiene modelizar. De ahí que se hable de tres dimensiones para la actividad de modelización, aprender modelos, trabajar con ellos y aprender acerca de su naturaleza. Desde el punto de vista de aprender modelos, es preciso limitar un marco teórico general que nos ayude a entender cómo tiene lugar esa labor. En dicho marco, hemos de situar el modelo ingenuo, de sentido común, del que parte inicialmente el alumno, el modelo escolar de referencia a aprender y toda la gaba de modelos intermedios que pueden servir de tránsito entre uno y otro. Desde esta perspectiva, el aprendizaje de la ciencia se concibe como un camino o itinerario de progresión a lo largo del cual los alumnos van evolucionando de unos modelos a otros más sofisticados. Esta continuidad entre modelos intuitivos y los nuevos modelos aprender puede producirse gracias a que los alumnos poseen también ideas que pueden ser potencialmente útiles para futuros aprendizajes. En este sentido, a pesar de que globalmente los modelos de que dispone el alumno suelen ser contrarios al modelo de referencia a aprender, siempre es posible encontrar en él semillas para un nuevo aprendizaje. Ya sea por albergar vivencias, intuiciones o conocimientos ya aprendidos en otros campos, pueden ser útiles para enlazar con nuevas ideas. Por otro lado, la dinámica de trabajar con modelos exige el uso de habilidades y destrezas que permitan una implicación activa y participativa del alumno. Por ejemplo, una vez que el alumnado ha interiorizado el modelo atómico de Dalton, quizás pudiera aplicar estas ideas para entender la composición de distintas sustancias. Para ello, se le puede facilitar objetos físicos concretos de distintos colores y tamaños que simbolicen átomos para que compongan y representen distintos tipos de sustancias. Con tales sistemas de representación, pueden intentar incluso simular procesos dinámicos, como los que ocurren durante una transformación química, separando objetos entre sí y uniéndolos de distintas formas. También es posible usar estos modelos para formular hipótesis, imaginando qué sucederá, por ejemplo, si antes y después de la simulación pesamos con una balanza los objetos o piezas empleadas. De esta forma, podrá llegar por ellos mismos a la conclusión de que la masa de reactivos y productos tal vez sea la misma, pues las unidades básicas o átomos que conforman la sustancia son los mismos antes y después de la transformación. Esta hipótesis podrá incluso comprobarse mediante algún experimento sencillo, lo que serviría para evaluar el modelo empleado. Existen diversos esquemas planteados para visualizar en qué consiste la modelización, como proceso investigativo, si bien hemos de tener en cuenta que también podemos desarrollar actividades o secuencias de actividades que aborden solamente fragmentos parciales del esquema presentado. En su dimensión más amplia y global, modelizar implica en primer lugar la necesidad de resolver un problema o de comprender algo nuevo, por lo que todo proceso de modelización no es arbitrario, sino que responde a un propósito. En segundo lugar, el nuevo modelo debe referirse a una parte de la realidad que conocemos, ya que sólo en ese contexto el modelo cobrará algún sentido, como instrumento de comprensión o transformación de la realidad. De ahí la importancia de repescar esas experiencias y conocimientos previos. En tercer lugar, requiere de una serie de signos y códigos para poder representar esa realidad de una forma comprensible y unas reglas del juego que son precisas para construir el modelo. En cuarto lugar, hemos de tener en cuenta que el modelo no surge en abstracto, sino en su aplicación a realidades concretas. Incluso es posible recurrir de forma alternativa a distintas formas de representación que han de encontrar una coherencia interna entre sí. En quinto lugar, el modelo construido debe ponerse a prueba para comprobar su validez, para lo cual podemos recurrir a distintos procedimientos, un experimento real, una simulación o simplemente un experimento mental. Si las predicciones del modelo se ajustan a los resultados que se obtiene, el modelo se afianza, mientras que si no, es necesario modificar las bases del modelo o, llegado el caso, abandonarlo para buscar otro nuevo. En síntesis, puede decirse que el proceso de modelización científica lleva inherente toda una gama de destrezas cognitivas orientadas a la elaboración, aplicación, comprobación y ajuste de los modelos manejados. Pero también incorpora habilidades manipulativas relacionadas con la recopilación de pruebas experimentales, el manejo manual de modelos, la realización de significaciones en el aula o el uso de las nuevas tecnologías si se trabaja con simulaciones. Por otro lado, una tercera dimensión de la modelización está relacionada con la comprensión de la naturaleza de los modelos. Por ejemplo, ¿cómo podríamos justificar que los científicos inviertan tanto tiempo en elaborar modelos? ¿Cómo hacer que los alumnos entiendan que los modelos no son definitivos, sino que cambian con el tiempo? ¿O por qué tendríamos que esperar que el alumnado no se vea confundido cuando representamos una misma cosa mediante modelos distintos? Realmente, el manejo de modelos exige comprender cuáles son las reglas del juego que permiten trabajar con ellos. A esto es lo que nos referimos cuando hablamos de conocimientos y valores acerca de los modelos, algo íntimamente cercano a lo que se entiende por naturaleza de la ciencia. Para finalizar este vídeo, simplemente comentar que un aspecto esencial a considerar son los recursos que más utilidad puedan tener para trabajar la modelización en el aula. Sin pretender acabar con todas las posibilidades existentes, destacaremos lo siguiente. Las analogías, las maquetas y modelos a escala, los experimentos mentales, las escenificaciones personificadas en el aula y las simulaciones por ordenador. Precisamente, el segundo de los vídeos reservados a los fundamentos teóricos de la modelización, lo dedicamos expresamente al estudio de las analogías que tan honda presencia tiene en el discurso científico dentro del entorno escolar y en la divulgación científica.